15.000 dólares. Se vendió por 15.000 dólares el muy sinvergüenza. ¿Y quién es ese curia? Es un congresista de la oposición que se pasó a su jimorismo. No bien fue elegido para servir mejor a su pueblo, dijo. Para servir mejor a su bolsillo, carajo. Ahí se ve clarito cómo lo compran. ¿Pero ese video de dónde ha salido? Estamos en contacto con la doctora Marta Chávez. Doctora, buenas noches. ¿Qué impresión tiene de este video propalado por la oposición? Creo que es necesario someter a pericia de este video. No es que afirme que pueda haber sido trucado, pero soy también consciente de que se hacen cosas maravillosas. ¿Pero esta señora cree que los peruanos somos unos cojudos que nos vamos a tragar ese cuento? No, señor, esto se acabó. Este es el fin del fujimontesinismo. Nada de fin, hombre. Mete preso a Montesinos y se acabó. Igual anoche los pastores. Aquí no pasa nada. Cae el rey, cae el paje. No, señor. Fujimori no va a caer. Y Fujimori no es paje de nadie, carajo. Recibió ese dinero a cambio de pasar a las filas del partido oficialista. Estaríamos ante un caso de corrupción que esperemos... El dictador tiene sus días contados. Antes de un mes está fuera. Te lo dice un viejo zorro. ¿Quieres apostar? Te gusta perder, ¿no? ¿Ya está? Apostemos, pues. Pero mira cómo lo quiere la gente. Pasando a otro plano de la información, el presidente Fujimori inauguró hoy una escuela en Guancabelica con la presencia del primer ministro Federico Salas. La escuela, dotada de 100 computadoras personales, albergará a más de 200 estudiantes. Interrumpimos nuestra programación para dar paso a un mensaje a la nación del presidente Fujimori. Compatriotas, a través de un video se ha hecho una grave denuncia ante la cual mi posición no es otra que la de respaldar una severa investigación para determinar responsabilidades ante la ley. Quiero señalar que este es, por sobre todo, un hecho político que obviamente ha tenido un fuerte impacto en la estabilidad de mi gobierno y del país. Es mi obligación moral, como presidente de la República, tomar una decisión ante esta situación. A pesar de haber sido elegido por una mayoría ciudadana, no quiero constituirme en factor de perturbación. Por ello he tomado la decisión. Primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional. Y en segundo lugar, de convocar a elecciones generales, medida esta última, que espero sea acogida y entendida en su real contexto por los organismos competentes. En esas elecciones generales no participará quien habla, sino todos aquellos que se sientan capaces de ejercer la primera magistratura o las funciones congresales. El pueblo, estoy seguro, sabrá con prudencia escoger el mejor destino. Como lo acaban de escuchar, el presidente ha anunciado nuevas elecciones apenas a dos meses de haber asumido el gobierno. Se trata de un gesto de desprendimiento que merece nuestro mayor respeto. Nos informan que este anuncio... Ahora resulta que tenemos que darle las gracias. ¿Y qué va a pasar con Montesinos? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué va a pasar con ese delincuente? Yo no entiendo nada de eso. Pero algo debe haber detrás. Pero alegre ese don Víctor, usted ganó la apuesta. Mire, ahí está hablando Toledo. ¿Creen que así nomás se va a ir? Esto no es más que una jugada para pasar el temporal. Algo debe tener entre manos. No es fácil sacarse de encima a Montesinos. Acuérdense que ese pata controla las fuerzas armadas. Perdón, ¿eso quiere decir que usted no va a pagar la apuesta? Fujimorista, tenías que ser, carajo. Le pagaré cuando Fujimori le ponga la banda presidencial al nuevo presidente. Pero como me voy a morir antes de que llegue ese día, lo dejaré dicho en mi testamento. ¿Cuánto le queda de vida a este doctor? Entre seis meses y un año. Eso es lo que me ha dicho el doctor. El Fujimorismo va a morir antes que tú. Como que me llamo Víctor Alcántara. Eso está por verse. Gracias. 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 Gracias.